La cuarta temporada de Cobra Kai nos dejó bastantes secretos y dudas que la quinta temporada tiene que responder. Aunque algunos secretos puede que sean respondidos en futuras temporadas y no precisamente en la cinco. Uno de esos secretos es la técnica más poderosa del Miyagi-Do, la cual creo haber descubierto la traducción correcta, el mensaje y la técnica como tal. Así que si quieres enterarte de qué se trata, deja tu like, tu comentario y suscríbete a mi canal y a mi canal secundario, El Analista Boreal, para no perderte ninguno de mis contenidos. Sin nada más que mencionar, comencemos con el video Cobra del Día. Durante la cuarta temporada de Cobra Kai, el hijo de Daniel Aruso, Anthony Laruso, tiene más tiempo en pantalla. Y esto nos lleva a descubrir que es un bravucón en pocas palabras. Durante una de estas escenas que intentan ser graciosas y tratar de mostrar un poco de desarrollo del personaje, Anthony entra al dojo privado de su padre y se encuentra con el pergamino que le dio Chosen en la tercera temporada de Cobra Kai. Al abrirlo, Anthony nos muestra en pantalla una técnica muy poderosa, la cual según Daniel, espera no tener que usar nunca. Y es un recurso muy necesario que se están guardando para un momento bastante crítico. Pero, ¿qué es esta técnica? ¿Qué dicen las letras? Bueno, yo tengo la respuesta. Analizando el pergamino y como tal la imagen de la técnica, he llegado a la conclusión de que la traducción es la siguiente. La primera sentencia dice, Si la traducción de esta técnica como tal es correcta, eso significaría que es la técnica más poderosa del Miyagi-Do. Principalmente porque, como dice, se usa para detener el corazón del adversario. Aún así, si la técnica es mal realizada, el usuario también podría morir al realizarla. Esto lo convierte en el arma más peligrosa que tiene Daniel a su disposición actualmente. Aún así, seguramente la está guardando para el momento más crítico. Pero, ¿qué momento crítico será ese? ¿Y cómo funciona la técnica o cuáles serán los movimientos usados para hacerlo? Para entender mejor esta técnica o tratar de llegar a un punto en el que la podamos comprender y deducir qué hace, tenemos que saber el nombre. El nombre de la técnica es el ladrido o el rugido del Shegu. Ahora, una parte esencial del Miyagi-Do es la repetición de movimientos. Aunado a eso, está la respiración. En todos los entrenamientos del Miyagi-Do y la clave para el balance, siempre se menciona o se hace uso de la respiración. En las katas y antes de entrenar. Esto ya nos da bastantes pistas para cómo sería la utilización o el procedimiento previo a realizar la técnica. Siguiendo los propios conceptos del Miyagi-Do, creo que esta técnica es una especie de respiración prohibida. En la que el usuario alteraría sus niveles emocionales, de sangre, de respiración y todo lo que tiene que ver con el cuerpo. Para llegar a un estado de furia completamente incontrolable. En el cual, usando también la técnica de los puntos de presión, la persona que la usa podría llegar a paralizar el corazón de la persona a la que está atacando. Incluso otros puntos vitales que podrían ser más peligrosos y causar daños más severos. Al aumentar la respiración y los niveles sanguíneos, esta técnica podría causar que a la persona que la está haciendo le dé un infarto. Y es por eso que dice que la persona que la hace podría tener un confrontamiento con la muerte. El momento decisivo para realizar esta técnica, obviamente tiene que ser un momento en el que todo esté por perderse. O en el que Daniel Aruso tenga que salvar a alguien, donde tenga que dar incluso su vida para proteger a esa persona. La única persona a la cual Daniel podría realizarle esta técnica es a Terry Silver. Ya que con John Chris estuvo a punto de ganarle y para finalizarlo iba a usar el golpe de Satoto Gucci. Y ese golpe no es el golpe de la técnica. Porque si hubiera sido así, Daniel se lo hubiera comentado a Anthony. O hubiera dicho, espero no tener que intentar volver a usarla. Ahora, la persona más parecida a un dragón es Terry Silver. Y desde que Terry Silver llegó al dojo, el logotipo de la serpiente se ha vuelto rojo. Y en la temporada 5, el logotipo de la letra va a ser completamente rojo. Terry Silver es el dragón, el dragón traicionero y el enemigo más fuerte a vencer. Tal vez no por habilidades, pero sí por todo lo que promete y por toda la oscuridad que trajo consigo. Además de todos los recursos que tiene. Y no podemos olvidar que está completamente loco. Y que podría hacer cualquier cosa para mantener al Valle en su mano. Ahora que sabe que John Chris es más que un estorbo que un ayudante. Esto nos lleva a que seguramente en algún punto de la serie, veremos un enfrentamiento a muerte nuevo. En el que Terry Silver estará peleando con Daniel Aruso. Es entonces cuando Daniel seguramente estará contra las cuerdas. O verá que Samantha o alguien más está en peligro. Y para salvar a sus seres queridos. O garantizar que Cobra Kai no moleste a nadie más. Será cuando use el ladrido o el rugido del Shegu. Muy bien amigos, esta es toda la información que existe sobre la técnica más poderosa del Miyagi-Do. Y que Daniel espera no tener que usar. ¿Qué opinas de esta técnica? ¿Cómo crees que será usada? ¿Y contra quién crees que será usada? Deja tu respuesta en los comentarios. Pero también deja tu like y suscríbete al canal. Así como a mi canal secundario, el Analista Boreal. Pero sin nada más que mencionar, se despide de ustedes, Borealis Christophe. Un saludo, hasta la próxima y recuerden, no mercy. No mercy.